Hola, mi nombre es Samuel Villa Descarante, soy miembro de la Biblioteca Experimental. Acá vivimos cosas muy impresionantes como actividades y hasta fuegos. Un día hicimos pintar como la tierra y hablamos sobre las minas. Que las minas es como un hueco grande, que hicimos voces, que hicimos muchas cosas. Pintamos las unas piedras y las vinculamos como a su gusto. Colocamos nombres y las colocamos como ahí para que la gente las viera. Otro día pintamos un tarro para que sea como un barranito. Ese día estuvo muy bueno porque charlamos, pintamos, hicimos muchas cosas y compartimos con los amigos. Viene mucha gente de la Biblioteca Experimental porque es como un experimento que se hace aquí. Como slime o como placerín. Acá hacemos muchas cosas. Bueno, yo me llamo Samuel Villa y me despido con un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!